Y agárrense chiquititas, porque ya llegó su troquero del amor Desde Estados Unidos recorriendo hasta México, en mi camión, ¡sí señor! Voy recorriendo los caminos de mi México y al mundo, soy un loco apasionado enamorado Soy el troquero del amor que amo con todo el corazón, y no hay razón de estar tristes y no alegres Voy en mi camión de pueblo en pueblo y ciudad tras ciudad, conociendo amores diferentes Y así me paso la vida y mi camión es el testigo de mis amores, fingidos y del alma El troquero me dice porque soy navegante de la vida, aventurero, solidario del amor Un troquero apasionado enamorado y juguetón, recorriendo alegre carreteras Me la paso en mi camión Voy recorriendo los caminos de mi México y al mundo, soy un loco apasionado enamorado Soy el troquero del amor que amo con todo el corazón, y no hay razón de estar tristes y no alegres Y cuando llega la noche manejando en mi camión voy escuchando una canción de amor Y así pensando en mis amores se me pasa la tristeza porque yo soy el troquero del amor El troquero me dice porque soy navegante de la vida, aventurero, solidario del amor Un troquero apasionado enamorado y juguetón, recorriendo alegre carreteras Me la paso en mi camión Un troquero apasionado enamorado y juguetón, recorriendo alegre carreteras Un troquero apasionado enamorado y juguetón, recorriendo alegre carreteras